¿Qué pasa con los menores de la infancia? ¿Van a reconocer hoy que han mentido reiteradamente sobre estos menores? La palabra es la diputada. ¿Mienten los Mossos? ¿Mienten esta oposición? ¿Mienten los sindicatos? ¿Mienten los educadores sociales? ¿Mienten los periodistas? ¿Mienten los vecinos de los barrios que frecuentan estos menores? ¿Todo el mundo miente menos el gobierno? ¿O los que mienten constantemente son ustedes? ¿Se da cuenta que no pueden seguir gobernando a base de mentiras? El primer paso para solucionar un problema es reconocerlo. Hasta que ustedes no reconozcan lo que realmente ocurre en el sistema de protección a la infancia, ya nos permitirá que alguno dudemos de los anuncios y de sus promesas. ¿Y qué plan de trabajo tiene usted? Porque vive sumido en la parálisis y no mueve fichas hasta que la oposición le aprieta las tuercas. ¿Se da cuenta de que no han convocado oposiciones a Educador Social hasta que Ciudadanos puso el tema encima de la mesa en el pleno de infancia? Que desde los años 90 no convocaban oposiciones. Es que ustedes no mueven un dedo hasta que la oposición llega y les lee la cartilla. ¿Qué hace usted y sus altos cargos en la consellería todo el día? ¿Esperar a que llegue a la oposición a decirles lo que tienen que hacer? Despierte, señor conseller, que con la gran cantidad de altos cargos que tiene, alguno podría dedicarse a hacer una previsión de futuro. Porque además de poner parches, lo que hay que hacer es una planificación a medio y largo plazo. Con su dejadez se ha encargado el sistema de protección a la infancia y no lo vamos a recuperar mientras sigan mintiendo y negando la realidad. Dejen de improvisar, dejen de ir a caballo de la oposición y pónganse a trabajar. Aunque bueno, ustedes ya han demostrado que eso de trabajar no va con ustedes. Gracias. 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 Gracias.